Aitor Gómez, entrenador del club deportivo Marcha Malo, ha querido mostrar la motivación que tiene el club a pesar de no haber conseguido aún su objetivo de la victoria. Sí, bueno, hemos realizado durante la semana dobles sesiones, creíamos que estamos cerca de conseguir el objetivo, que intentar modificar la forma de entrenar, sobre todo en meter un poquito más de volumen, más de carga, creo que nos va a venir bien y bueno, así estamos, en intentar buscar soluciones, en intentar que el equipo deje de estar cerca y consiga esa victoria, así que bueno, lo hemos enfocado esta semana así, creo que no se está yendo bien, el equipo físicamente está muy bien. El Mister reconoce que no se está trabajando bien, pero el Marcha Malo ha conseguido llegar muy lejos gracias a su trabajo. Para nosotros es muy importante que nos ratifiquen en el cargo, creo que no es necesario porque se les ve, y eso nosotros lo percibimos, que bueno, que saben que estamos trabajando mucho, que bueno, no te voy a decir que estemos trabajando bien porque los resultados no están llegando, pero nos vamos a dejar hasta la última gota de sudor, de sangre, por intentar darle la vuelta a la situación. Por su parte, el jugador del equipo Gallardo, Iván Leán, ha mostrado sus ganas de poder volver al campo. Sí, efectivamente, bueno, tenía muchas ganas de poder ayudar al equipo porque bueno, cualquier futbolista cuando está afuera pues siente un poco esa impotencia de sobre todo cuando los resultados no son buenos, pues no poder ayudar al equipo y como bien dices, pues eso, tenía muchísimas ganas de poder estar dentro, cada vez me encuentro mejor, a un ritmo ya de competición 100%, así que pues bueno, las sensaciones desde lo físico fueron muy buenas y bueno, tácticamente pues bueno, encontrando el lugar para aportar al equipo en lo que viene, lo que el míster necesite. El equipo, tal y como ha dicho Leán, está trabajando para mejorar sus aptitudes y piensa en que la victoria de los Verdes está cada vez más cerca.